En la antigüedad, a los genios se llamaban locos, y hoy en día nosotros estamos locos por la producción que tiene ARD, producciones, somos televisión digital con la mejor tecnología, realizamos los mejores spot publicitarios, los mejores documentales, videos musicales con la mejor calidad creativa, filmaciones, edición para radio y televisión, grabamos todo tipo de compromisos sociales, hasta tus vacaciones, con camarógrafos profesionales, trabajos en video para colegios, universidades e instituciones, artes fotográficas, pasamos de VHS, hay ocho o cualquier tipo de caseta a formato VCP TV, ¿están grabando? Vaya, increíble, solidez y confianza, por muchos años de experiencia principal, año 9 de octubre y un mes, punto a Radio Mazo, Tulca, Ecuador, Sorte.